Hemos tomado la ciudad. Los que huyeron están buscados. Y hemos ejecutado a los idiotas que decidieron quedarse. ¿Lo ves? Todo lo que he logrado. La guerra ha terminado. Y hemos perdido. Nuestro número sigue cayendo. Ya no podemos protegernos, mucho menos a los refugiados. Todos sabemos cuál es nuestro deber. Acercarme a Colmeterno en balazo. En los sesos y luego... Quise comerme un bocadillo. Somos demasiado débiles para saltar las murallas. No habría vuelta atrás. Vale la pena. Si los cabal quieren guerra... Guerra tendrá. yo soy Col... y la luz... será mía. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¿Alguien quiere un abrazo? Pues sin abrazo.